El doctor Alejandro Lagos dijo que la malaria ha sido una enfermedad que está presente en toda Latinoamérica y que es endémica en la que se ha sabido convivir con ella y Nicaragua no es la excepción. Los casos se dan mayormente en lugares donde hay abundante agua. El tema de la malaria, producido por vectores, por el adeptis, por el chancudo, pues prácticamente creo que en toda Latinoamérica la malaria ha sido una enfermedad endémica. Es decir, hemos aprendido a convivir con ella y en todos los lugares donde hay agua, alrededor de agua, como el lago, aquí toda la zona costera, la parte de Granada, la parte de... De Chontales, todo eso donde el lago tiene, este costa, pues prácticamente enriba, todos esos lados, son zonas endémicas de malaria, la costa no se queda atrás, verán Laguna de Perla, Puerto Cabeza, todos esos lados de ahí, la malaria, el dengue, todo eso es endémico. Lagos dijo que la vacuna que aprobó la OMS será de mucho beneficio. Prácticamente creo que aplicar una vacuna lo que vendría a beneficiar a los países, verdad, como nosotros, países subdesarrollados, países pobres, pues a que nos sigamos gastando, verdad, más inversión en algo que se puede limitar a través de una vacuna. El hecho de que ya hayan esfuerzos y resultados para producir una vacuna contra la malaria, pues en realidad que sería de gran beneficio, porque recordemos, verdad, que es un programa constante, verdad, que va diezmando, diezmando los fondos del Ministerio de Salud, las instituciones que se encargan de esto. Y estos fondos, pues, una vez que ya no tengamos que usarlos, más que en vacunas, pues serían destinados a otros menesteres, verdad, que son de mayor necesidad. La malaria, pues, es un mal endémico, verdad, una enfermedad endémica que realmente ya toda Latinoamérica, donde hay los países, verdad, con estaciones tropicales, con climas tropicales, pues prácticamente esto sería beneficiado. Si la vacuna la llegamos a adquirir nosotros, en cualquier momento, pues creo que sí, sería importante, porque nosotros tenemos muchas zonas, verdad, donde la malaria, pues, es el pan de cada día. La OMS aprobó el pasado miércoles la vacuna contra la malaria para niños y es la primera contra esta enfermedad transmitida por mosquitos, que cada año mata a más de 400 a 1.000 personas. Noticias 12, Darlin Tellez.